¡Suscríbete al canal! El Konyaku es hecho del tubérculo de la planta Konyak, que es una raíz que es rica en fibra pero muy baja en calorías y carbohidratos. Es muy famoso en la comida japonesa y la escucharás mucho si es que vienes a Japón. No sé si en otros países se utilice mucho, pero sobre todo es muy famoso para las dietas. ¿Hay Konyaku? No. ¡Ah, eso es! Está muy bueno, si tienen algo, pruebenlo porque van a decir, ¡Ay! ¿Qué es eso? Pero está bueno. Además es muy dietético. ¡Ay! 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 Los hijos se sientan en kilocalorías un onigiri que se toma, ¡Ándale! Te vamos a decir, en las bebidas raras de Japón, tomate un onigiri. Es muy raro, ¿no? Walaubimuchifu konnyaku Walaubimuchifu konnyaku Te parece pero no se parece Pero no se parece Tampoco es muy bueno Vamos a probarlo Si Necesitamos ahora hacer un sartén con aceite Vamos a poner carnita de puerco Y esta verdura que viene así La venden así ya en pack Y lo que vamos a poner arriba del yakisoba Es que se hace que no lo vamos a probar Porque sabemos que está muy bueno Yo se lo recomiendo mucho A los niños les encanta el sartén Lo demás tiene que... ¡Uy! ¡Es mucha carne! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Si chocomietos en el yakisoba Si chocomietos en el yakisoba Si chocomietos en el yakisoba Bueno, es mucha ciencia Sal pimienta y spes Para que lo hagamos Regresamos Y tenemos esto Bueno, huele bien Huele mal De verdad Cuando el coniaco es así como que crudo Huele muy mal Tienes que o pasarle a fuego O ponerlo a hervir Si no, huele muy mal Y no sé si para igual de mal Pero a fuerza tienes que pasarlo por ahí Y lo ponemos a A fuego Por un pinto Pero si está bueno en serio que Me gusta Por un pinto Justos vamos a probar En la semana por 5 coniaco. ¡Chau! Coniaco Ah, entonces... Connac o cabello, o algo así. Ah, también un poco de cuchillo. Ay, arrochina chau. Estaba estoico. Ella pesaba 43 kilos, yo en esa época 50. No, yo voy por eso. Hay algo joven y bellas en esa época. Hay flax. Es que se le pone la verdura, pero como es mucha, digo que la verdura se le va a llevar todo el sabor de la salsa. Yo lo que quiero probar es, pues, eso. A ver si está bueno. Oh. Ah, hay que sonar. Tanca. Eso es. Ok. Ok. Eso es para una persona. Vamos a regalar. Un mononimie mas ne. Ne. Y le podemos poner para, pues, complementar la comida, pescado y algas. Porque el pescado y las algas tienen un montón de cosas muy buenas para el cuerpo. Pero en este caso son, en esta presentación, que son algas verdes secas. Y pescado seco o bono seco. Hoy. Que normalmente se le pondrán mayones a korea con esto, pues, se nos dan las calorías bajas que tenemos. Y... Y... Sí, lo bueno. Es. Y también les cuento que... Cora va a Ushino Niyaki. Ushiii? Nanga, nanga. A un, nanga. Katsuobushi. Y... Kori ga... Ushino Niyaki. Huele a vaca. Es que eso es que cuando comen las vacas ese paso huele a eso. como de coger que lo mezclas ahí hay que mandar ¡Dónde está! ¡Valece! ¡Mmm! ¡Dónde! ¡Muchadu! ¡Mmm! ¡Muchadu! 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 No sabe a... ¡Muchadu! ¿Sabe? ¡Muchadu! Un poquito más como que... ¡Muchadu! Como que se resbala pero... ¡Muchadu! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.